Aquí están las ovejas que mataron a los perros. Se ponen un poco salvaje, se agrupan y empiezan a atacar a nuestros animales. Todos los años lo mismo, estamos ya cansados, siempre son perros, perros, perros. El mejor amigo cuando son parte de una familia que les cuida, pero una pesadilla para el ganado según muchos crianceros cuando están en estado salvaje. Testimonios sobre perros que atacan a otros animales e incluso a personas fundamentan las denuncias de varios parceleros que acusan que estos hechos son frecuentes en zonas rurales del país. En cuanto a vacunos, yo todos los años, son cinco o seis que tengo que dejar especialmente para los perros. De oveja, el año pasado no sé si fueron 100 o 120 que me mataron entre corderos y ovejas. A nosotros nos gusta la pasión de la crianza, pero con esto no se puede seguir. Se entiende por perro asilvestrado aquel que vive en las mismas condiciones de un animal salvaje. Guiado por sus instintos, es capaz de atacar hasta lograr la muerte de sus presas. Víctimas frecuentes de estas verdaderas jaurías son los pudú, huemules y guanacos, todas especies protegidas. Un perro asilvestrado es un perro abandonado. Un perro asilvestrado es un perro abandonado. El fenómeno provocó que un intenso debate se desatara en el Congreso debido a un polémico proyecto de ley que declara al perro asilvestrado como especie exótica invasora, permitiendo su caza y captura. El hecho de que le maten una cabeza de ganado significa que no van a poder pagar la luz o pagar la universidad de sus hijos. Entonces esa es una cuestión a la cual la legislación y los parlamentarios, los representantes populares no pueden estar ajenos. Lamento mucho que se abra el debate y se lleve a cabo una propuesta que no tiene ni condice con lo que hoy día tenemos como ley Cholito. Y esos perros no son salvajes ni asilvestrados como ustedes lo están colocando en este proyecto de ley. La iniciativa, según quienes se oponen al proyecto, colisiona directamente con la actual ley Cholito de tenencia responsable de mascotas, la cual, en un sentido contrario, establece obligaciones de cuidado y prohíbe expresamente la muerte de animales como mecanismo de control. ¿Con qué cara el Estado le va a pedir a la gente que haga una tenencia responsable si por otra parte lo estamos facultando a salir a cazar perros? Esto, francamente, es un absurdo y es una brutalidad. Tenemos un problema de operatividad, una ley que ya existe. Y vaya usted a preguntar cuántas municipalidades han cumplido en un 1% con la ley de tenencia responsable. Ni siquiera hacen la ordenanza, no quedan en el refugio. El proyecto ha sido fuertemente resistido por las organizaciones animalistas, las cuales han estado en alerta por su inminente votación. En lugar de salir por la vía fácil, de simplemente autorizar una matanza, que es algo tremendamente inhumano, lo que tiene que pasar es que se hagan valer las leyes que ya existen. No les duele que en una sola noche puedan perder todo su ganado a los que dicen ser animalistas. ¿De qué lado están? De nuestros pudúes, de nuestros huemules o de las jaurías que les están haciendo desaparecer. Polémico proyecto que faculta la caza de perros denominados como asilvestrados y que eximen de responsabilidad penal a quienes lo hagan en defensa propia o de sus animales, la iniciativa será votada este lunes en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.